¡Hola a todo el mundo, gente! Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo, como cada domingo, un nuevo test. Y hoy vamos a hacer... ¡Dios mío, Dios mío! ¿Quién fuiste en una vida anterior? ¡Oh, mira la niña que sale ahí! ¡Mira qué mona! ¡Uy! ¡Uy! Pero antes, vamos con los comentarios del vídeo anterior. ¿Qué fue? ¿A qué monstruo clásico de terror te pareces? Vamos a empezar, vamos a empezar. A ver, TheGhost me dice, me tocó la momia, ¿me saludas o te meteré en mi jaula para siempre? Primera amenaza, ¿pero las momias por qué iba a meterme en una jaula? ¿Será su ataúd o algo así? Yo creo que se ha equivocado. Teddy me dice, soy el hombre lobo, si no me saludas te mataré mientras duermes. Dos comentarios, dos amenazas. Alejandro dice, me salió Drácula, voy a morder a los que te amenacen y los mataré. Joder, por lo menos se pone de mi parte. Aunque también en sí es una amenaza, pero no a mí, sino a las personas que me amenacen. Así que, bueno, no sé. Tadeo dice, soy la momia. Me sacaron el cerebro por la nariz. XT. Se descojona de algo que tuvo que dolerle mucho. O bueno, no tanto, si estaba muerto. Menso dice, me salió Drácula, si no me saludas te chuparé la sangre. Y pone caritas de como de, como me gustaría. Laurita dice, Tote, a mí me tocó... Es mayúsculas, eh. Estos son, las mayúsculas son gritos. Esto todo el mundo lo sabe. ¡Tote! A mí me tocó la prueba. Salúdame, o te muerdo el... Mejor no lo digo. Dios. ¡Pero lo haré! Oh, Dios. Un saludo, un saludo, pero no me muerdas eso. Mr. Slef me dice, el hombre invisible, salúdame o... O... No te hago nada. Solo te doy likes y amor. Oh, gay. Diego dice, me tocó el hombre invisible. Si me saludas, vigilaré a todos tus enemigos. Y si se te acercan, los mato. Oh, es broma. Paz. Ahí, ahí. Eso de paz, me ha gustado. Ender Pro dice, Frank, ¿qué estás? Yo soy el monstruo. Pran dice, me tocó el... El hombre de tambores. Más tambores. ¡Hombre lobo! Entonces, si me saludas, te doy una almohada de mi pelo. Sí, señor. Oye, pues para ser un hombre lobo es una idea original. Es una cosa muy buena. Seguro que estaría muy suavita. Muchas gracias. Alan dice, fantasma de la ópera. Si no me saludas, te canto ópera. Oh, no. Dios mío. Pígalo. 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 Qué voz más bonita tengo. Yugo Gamer dice, el hombre invisible. Ja, ja, ja. Risa malvada. Voy a robar ordenadores y cazas. Y dos PS4. Una para ti y otra para mí. Con Just Cause 3 incluido. Oh, Dios mío. Vamos. Vamos, por favor. Sí, señor. Eso me encanta. Chato me dice, si me saludas, te doy muchos likes. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Joaquín Rey dice, soy un hombre lobo. Cuando te quedes calvo, te doy pelo. O hagamos una casa de los sustos y yo te pago el 50% de los que me paguen. Sí, es muy buena idea. ¿Quién más quiere ser una atracción de la casa de sustos? Yo. Yo era una momia. Yo también me meto ahí. Venga. Pero ya hemos acordado, eh. 50-50. Más tu pelo en caso de que me quede caldo. José López dice, la momia. Si no me saludas, me quito las vendas y te ahorco. Pero con cariño. Y pone una carita feliz. Ahí. Pero con cariño. Con cariño siempre. Y bueno, hasta aquí unos cuantos comentarios de los más divertidos. Vamos ahora con lo principal, el test. ¿Quién fuiste en una vida anterior? Teniendo en cuenta tus cualidades y tu modo de comportarte, ¿quién pudiste ser en una vida pasada? Descubre qué forma pudiste adoptar hace unos siglos y qué rasgos de aquella conservas en tu personalidad actual. Vamos a verlos. Sí. Pregunta número uno. Cuando tienes que tomar una decisión, es más fácil que te inclines hacia la... ¿Qué implica menos riesgo? ¿Qué implica más diversión? ¿Qué implica más independencia? ¿Qué implica más reto? ¿Qué implica más comodidad? ¿Qué implica más diversión? Siempre. Siempre. ¿Qué bebida te gusta más? El agua, las bebidas isotónicas, la cerveza, el vino caro. Lo que sea, pero que tenga alcohol. El agua. El agua. El agua está muy rica. ¿Cuál de estas frases es más probable que dijeses? Todos los seres vivos somos uno. En este mundo el que no corre, vuela. Y si te despistas, te comen la merienda. Si controlas tu propia mente, lo controlas todo. Carpe diem. Hay que vivir el momento. Pues no sé, no sé. Probablemente te diría por decir una... Pues esta. Que no corre, vuela. Y ya está. Y ya está. Pregunta número 4. Cuando incumples una norma, ¿suele sentirte bien? El libro albedrío está por encima de las reglas y las normas. Ni bien ni mal. Lo que es seguro es que a menudo es inevitable saltarse alguna norma. Mal. Las normas hay que cumplirlas, aunque nos parezca que no tienen sentido. Para eso están. No lo tengo claro. Hombre, depende de qué norma. Ya entramos en los depende. Porque si yo me cargo a alguien sin querer, pues no me voy a sentir bien. Me voy a sentir mal. Pero si ahora el gobierno se vuelve loco y dice, bueno, pues por salir a la calle te vamos a cobrar 10.000 euros. ¿Estamos tontos? Pues yo incumplo esa norma y me siento bien. Así que... No lo tengo claro, ya está. Es que depende. Pregunta número 5. ¿Te encuentras cómodo dirigiendo a otros? Sí, bastante. No, especialmente. Me parece más cómodo seguir a otros que tener que decidir y mandar. Me siento cómodo yendo a mi aire cada uno que se ocupe de sí mismo. Yo sí, yo mando. Tú, tráeme 10.000 bolsas de patatas. Tú, tráeme 15 Play 4s. Compralas con tu dinero o róbalas. Pero tráemelas. Y tú, el que está allí detrás. Tráeme un cojín que estoy un poco cómodo. Venga, vamos. Me encanta mandar. Pregunta número 6. ¿Qué plan es más probable que te apetezca para un fin de semana? Quedarme leyendo en casa, hacer un viaje improvisado, salir por la noche de fiesta con los amigos, hacer una excursión por la montaña o ir a un spa o balneario. Hombre, si me invitan a un spa de lujo de 5 estrellas que yo no tenga que pagar nada, yo me voy al spa de masajes todo el día, jacuzzis, buf, spa. Pero en caso de que me inviten. Pregunta número 7. ¿Qué te ayuda a calmar los nervios cuando estás alterado o molesto? Fumar. Gritar. Hacer pesas. Escuchar música. Bailar. Sentarme solo y pensar. Music. Escuchar music. Pregunta número 8. ¿Para cuál de estos eventos preferirías tener una entrada? Una final de fútbol. La inauguración de una galería de pintura. Un concierto de rock. O una conferencia de tecnología. También depende porque si la final de fútbol es una final de Champions, Barça-Madrid, pues yo voy a verla. Pero si la final de fútbol es Fenerbahce contra Shakhtar Donetsk Russo Norte-Sur, pues paso. Y si la conferencia tecnológica es de los relojes del año pasado, pues no me interesa. Pero si es de los avances tecnológicos en un futuro de 500 años, pues también iría. Así que depende. Venga, yo voy a coger la conferencia tecnológica. Ya que el fútbol puedo verlo por la tele. Pregunta número 9. Sí, 9. ¿A cuál de estas cosas tienes más tendencia? ¿Tenerlo todo muy limpio y ordenado? ¿Comprar ropa y complementos con frecuencia o ninguno demasiado? Yo intento tenerlo todo limpio y ordenado. Intento. Es algo que no me gusta tenerlo todo por ahí lleno de mierda y de todo tirado por los suelos. No me gusta. Pregunta número 10 de 11. ¿Con qué frecuencia sientes ganas de pegarle a alguien o de romper algo? Yo a todas horas. Con relativa frecuencia de vez en cuando. Creo que nunca me ha pasado. ¿Nunca me ha pasado? ¿Por qué iba a romper yo algo? Ahora me vuelvo loco y... ¡Aaah! Pum, me rompo la cámara. No, no. Controlo bastante mis nervios, la verdad. Hay gente que se pone... Yo qué sé, se cabría con un juego, por ejemplo, y coge el ratón y lo estampa contra la pared o el teclado, lo parten dos cachos o... No sé, yo no hago eso. ¿En qué crees más? ¿En la intuición, en las matemáticas o en las tradiciones? Hombre, las matemáticas son perfectas. Si las matemáticas dicen algo, es así. Si 2 más 2 son 4, es que son 4. No puedes hacer nada. Así que las matemáticas son la clave. Y vamos a ver el resultado ya. Musiquita de siempre, please. Ni, 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 ni. A ver qué persona fui en una vida anterior. Dios mío. ¡Oh, Dios! Un astrónomo. ¡Cómo mola! Tu gusto por la ciencia y la búsqueda de la verdad son sencillos de explicar. Durante el renacimiento fuiste uno de los célebres padres de la astronomía que tuvieron claro que el universo no era como algunos se empeñaban en creer. Sino, como decían las ecuaciones, eran tiempos difíciles para alguien como tú. Pero también muy entretenidos. Y como me pillaran, a la hoguera que iba. Tuve una vida anterior muy entretenida, ¿sí? Bueno, gente. Pues hasta aquí el test. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, como siempre, podéis dejar un like y un favoritos. Y el test está en la descripción para que vosotros lo hagáis y me pongáis en los comentarios lo que fuisteis en vuestras vidas anteriores. Y salgáis en el siguiente vídeo, ¿sí? Creo que lo he dicho todo. Nada, yo me despido. ¡DAR LIKE! ¡DAR LIKE! También suscribíos al canal si no lo estáis, que también se me olvidaba. Y nada más. ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós! Soy astrónomo. ¡Sí! Y ahora procedamos a arrancar el cerebro del paciente. Lo agarramos, si puede ser, con la mano entera. Y tiramos. ¡YA! 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 Oh Dios, está perdiendo mucha sangre. Necesito aspirinas. ¡Aquí tengo tu aspirina! ¡Espera! ¡Aaah!